Soy la doctora Natalia Aguilar de la Estación Experimental de INTA Colonia Benítez en Chaco y actualmente coordino el Proyecto Nacional de Bienestar Animal de INTA. En el marco de este proyecto, en pasado mes, se organizó una capacitación para el personal de campo, principalmente que están relacionados con el manejo de los animales. Si bien esta capacitación en esta instancia fue una capacitación interna, justamente para fortalecer la formación de nuestro personal que están encargados del manejo de los animales y estos animales que están muy vinculados a todo lo que son ensayos con animales. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta capacitación? Era, junto con la veterinaria Marcela Menichelli del INTA Reconquista, nos propusimos en transmitir algunas herramientas de manejo desde el punto de vista del conocimiento de los comportamientos naturales de los animales. Se sabe que estos animales, por su naturaleza, o sea, en este caso que trabajamos con bovinos, principalmente con vacas, vacas, novillos, vaquillas, terneros y demás, en su naturaleza estos son animales presa, que significa que ellos sienten miedo de las personas, de otros predadores y esto nos sirve para poder movilizarlos y ahuyentarlos para tener un mejor flujo de los animales en los corrales. Además, también se le mostró algunas técnicas y estrategias de cómo condicionar y habituar a los animales a todos los que son estas prácticas que requieren un mayor contacto entre personas y animales, buscando justamente fortalecer ese vínculo positivo entre humanos y animales y minimizar el impacto del estrés que significa el manejo de estos animales en estas instalaciones. El objetivo final y como propósito es continuar con estas capacitaciones, no solo internamente, sino también hacia otros sectores, campos o los productores que están a nuestro alrededor y se encuentran en nuestra área de influencia y principalmente crear conciencia sobre los animales que ya desde el 2009 son considerados animales sintientes, o sea que tienen la capacidad de sentir distintos tipos de emociones y reacciones. Por eso desde INTA estamos enfocados en fortalecer justamente estos conocimientos para llevar a una mejor producción y una producción sostenible.